Vengo un poco cansada, pero hoy mismo les vendré a hablar de la educación ambiental que muchos de nosotros no la estamos desrespetando. Pues mi nombre es Lexia Alejandra Vega Hernández, estoy en cuarto grado sección 2 en la jornada matutina. Tengo 9 años y represento al Centro Educativo Benigno Augusto Estrada. Y hoy también les vendré a hablar de la educación ambiental, ¿Por qué se genera el calentamiento global? Comenzaremos nuestra interacción haciéndonos la pregunta, ¿qué es el medio ambiente? Claro que todos sabemos qué es el medio ambiente. El medio ambiente trae seres vivos como plantas, animales, personas. También trae a los seres no vivos como el suelo, el aire, el agua, la luz y el calor solar. Y todas las interacciones que suceden entre ellos pueden generar equilibrios que fortalecen vida o desequilibrios que generan muerte, destrucción, extinciones de especies, o sea de recursos naturales. Dios creó la naturaleza y puso al ser humano a administrarla. Muchas de estas culturas respectan este pacto, pero otras solo se aprovechan para enriquecerse, sin importar que el mal manejo de los recursos naturales, provocando grandes problemas que al final nos afecta a todos. No hay ningún ser en este mundo que no tenga la función de cumplir, y eso lo hace ser parte de todo, llamado a eso nicho ecológico. Si una especie animal o vegetal se extingue, ya sea por carcelia fructiva o de uso desmedido, sin dar más tiempo suficiente para la producción de recursos naturales, tráfico de especies exócticas o endémicas, es porque ha habido intervenciones en esta mano humana, sin una conciencia ambiental. Hoy mismo estamos sufriendo las consecuencias del abuso humano, sin ninguna conciencia ambiental, desastres naturales como incendios forestales, muchas veces provocados, inundaciones, deslizamientos de grandes terrenos, terremotos, sequías que provocan una hambruna por falta de alimento, plagas, promotorio de basura en ríos, mares, poblaciones, calentamiento global que destruye especie animal. O vegetal, puede ser por el acceso de calor generado, por el dióxido de carbono de grandes fábricas centrales termoeléctricas, centrales nucleares y escape de automóviles. Todos nosotros, los humanos, sabemos cómo mejorar nuestro medio ambiente. Uno, depositando basura en los basureros. Dos, semblar plantas. Tres, no maltratar a los animales. Cuatro, ser respetuosos con toda la creación y también ser respetuosos con otras personas. Hacer campañas de concientización y apoyar a toda iniciativa de recursos naturales, ya que sin ellos no hay vida. Y solo recordemos lo que dijo un indio, Sioux, La tierra es un manto. Nosotros somos una puntada. A lo que le hagamos a nuestro manto, no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y todo lo que estamos pasando aquí, de animales, es un valor para que nosotros nos tengamos en mente de que debemos ser respetuosos con los animales, con la vida natural y con toda la naturaleza. La naturaleza es bonita, como nuestra vida. Los padres deben enseñar a los niños, de aunque un árbol lo planten bien pequeño, no importa que ese árbol es conciencia. Muchas gracias. Gracias.